Entrevistas, información universitaria, movilidad, academia, sector productivo. En este turno, quédate con nosotros la próxima media hora. La próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, este es tu turno. El día de hoy, como siempre, esperemos que nos acompañe durante esta media hora en 102.5, la perfecta armonía de tus sentidos, transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde la Universidad Tecnológica de Tabasco. Este es el programa de la División de Química, y el día de hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante, Ingeniería en Tecnología Ambiental. Para ello nos acompaña el ingeniero bioquímico José Alfredo Irineo Mijangos, él es profesor de tiempo completo de la División de Química. Maestro, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Y también nos acompaña la alumna Isamal Hernández Pérez, ella es egresada de la Ingeniería en Tecnología Ambiental, recién egresada. Isamal, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, vamos a empezar hablando de este tema que es sumamente interesante. Profesor, ¿en qué consiste la Ingeniería en Tecnología Ambiental? Bueno, es una ingeniería en la cual pensó la Universidad Tecnológica de Tabasco, porque es bien saber de todas las, y yo creo que muchas veces yo cuando pienso, así como me lo dices, en Ingeniería en Tecnología Ambiental, es una materia que debería ser incluida en todas las profesiones. Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, qué bueno, porque si la Universidad Tecnológica de Tabasco tuviera todas sus carreras, y no hubiese incluido la Ingeniería en Tecnología Ambiental, yo creo que nos estaría haciendo falta algo. Y digo también para las otras universidades, porque estamos sumergidos en un ambiente, y sobre todo, por ejemplo, en Tabasco, siempre presumimos de nuestro ambiente, que tenemos mucha agua, que tenemos mucha vegetación. Mucho verde. Veo mucho verde, exactamente. Venimos en el avión y vemos un espejo roto, dicen algunos turistas o quienes nos visitan, demasiada agua, y en este espejo roto vemos vegetación muy verde, pero ya no podemos seguir como antes, hay una depredación impresionante, los conjuntos habitacionales se han ido comiendo poco a poco, y después decimos, ¿por qué nos inundamos? Así es. ¿Por qué no tenemos agua? ¿Por qué mi casa tiene unas bretaduras terribles? Bueno, porque justamente son suelos que no son propicios para la construcción y que de alguna manera hemos ido absorbiendo esto. Pero esto es muy importante en la Ingeniería Ambiental, porque logramos percibir esto, vemos los problemas y también tratamos o buscamos las soluciones para ello. Y es que ahorita que mencionas eso, muchas veces nos enfocamos precisamente ante los problemas, buscarle una solución, pero la solución tiene que estar en las causas de lo que nos está generando precisamente el problema en el ambiente. Y la educación ambiental se venía dando precisamente desde atender las consecuencias, es decir, te puedo hablar de un río, por ejemplo, y podemos analizar el agua de un río y decir, está completamente contaminado, y está contaminado desde las bacterias, los metales que puedan venir en el agua. Ok, y entonces, ¿cómo lo habíamos resuelto? Sin considerar la Ingeniería Ambiental. Ok, identificamos qué fábrica, qué empresa está contaminando, y pues entonces hay que cerrar la empresa. Pero cuando tú lo tienes que ver desde un punto de vista de sistemas, dices, no es posible, y los empleados. Claro. Y lo que se produce en la empresa, y entonces tienes que verlo. Y las familias que se alimentan de... Entonces, lo que tratamos de hacer con Ingeniería Ambiental o en Tecnología Ambiental es prever este tipo de cosas. Ya sabemos que sucede. Claro. Pero debe haber una planeación, y bueno, también el municipio, los gobiernos, en todas las órdenes, los diputados, los senadores, todos tienen que ir bajo este camino de la conservación y el respeto también a nuestro entorno. Yo, usted, profesor Isamal, yo creo que no vamos y estamos en nuestra casa y tiramos la basura cerca de nuestra cama o cerca de la sala, tenemos un bote de basura. Entonces, yo creo que también tiene que ver con educación. Y a pesar de que digamos algo tan pequeño, tan simple, hablábamos de este problema estructural, ¿no? Una empresa que tira residuos al medio ambiente, que evidentemente es ilegal, que con ciertos mecanismos se puede cerrar esta empresa, pero ocasionamos un problema económico y social a largo plazo. ¿Qué se debe y qué se tiene que hacer? Bueno, para eso está justamente esta ingeniería. Se puede hacer planeación, se puede hacer empresas responsables con el medio ambiente y también de manera social. Claro. No tenemos que olvidar que cualquier actividad humana impacta. Claro, por supuesto. Siempre vamos a tener un impacto y sobre todo en nuestro ambiente es el que ha recibido el mayor impacto. Pero si nosotros queremos conservar nuestros recursos por el mayor tiempo posible y sobre todo que lo puedan disfrutar las siguientes generaciones, entonces es ahí donde surge el compromiso de esta ingeniería de que todo proyecto sea sustentable. Lo aprovecho, pero también que quede para que lo aprovechen las otras generaciones. Y además lo que de pronto nosotros denominamos desecho, a veces es algo que se puede utilizar, que puede ser productivo, que se puede transformar y que sin duda puede ser también una línea económica que podamos tener, ¿no? Puede ser aprovechable. Claro. Y hoy en día, hablando de los desechos, como dices, se le está dando utilidad a estos desechos. Yo recuerdo que hace muchos años tal vez las latas de aluminio las podías encontrar en la calle en muchos botes llenos de latas de aluminio porque no se había considerado la parte que se podía valorar. Pero hoy en día encontramos también a mucha gente que está haciendo uso de esos desechos y lo está transformando y obteniendo un valor de eso y además obteniendo un ingreso. Y así hay muchos residuos que cuáles se pueden reutilizar. El plástico. O reciclar, el plástico, también cuando aparecieron las botellitas que vinieron a sustituir al vidrio. Es correcto. Entonces, también los vimos así como que era no retornable. Ok, parecía como que quédate con la basura tú y no me la dejes a mí, ¿no? Es correcto. Sí, pero actualmente también le han dado una utilidad y se han hecho muchos productos a partir de ese desecho. El cartón, el papel. De pronto decimos, bueno, la libreta que yo utilicé en la primaria ya ni la quiero, me hace más basura y la puedo tener en la esquina. Ya tengo cucarachas y demás. Pero el papel también es reutilizable. Así es. Y te decía, en esta cuestión de papel también, como decías, muchos fueron a parar hace muchos años al tiradero. El basurero a cielo abierto. Exactamente. Y digo, no había la forma de recuperarlos. Sobre todo, ya que, ¿por qué solicitamos muchas veces que haya un contenedor para los residuos orgánicos y un contenedor para los inorgánicos? Porque cuando se mezclan a veces es difícil recuperar. Claro. A ver. Por ejemplo, si tú ves una lata de aluminio que está sobre ella comida, que está sobre ella excremento de animales. Ya no la utilizas. Ya no vas a querer exactamente utilizarla. Ya no, porque te cuesta lavarla y ya no es tan fácil, ¿no? Ya requiere de otro trabajo extra. Pero en México, curiosamente, ya hay algunas ciudades que están a vanguardia, como podríamos mencionar Mérida, que me sorprendió muchísimo en unas vacaciones ver a una persona que separaba lo orgánico de lo inorgánico. Y, bueno, tú llegas y la basura es basura para quienes no tenemos la cultura, que es la gran mayoría. Y vemos, pero también tiene que ver con un concepto general. Por ejemplo, en estas ciudades ya tienen camiones donde una parte es para los orgánicos y para los inorgánicos. Aunque nosotros separemos en casa el orgánico del inorgánico, finalmente viene el de la basura, el del camión y todo parejo, ¿no? Entonces, ¿qué se debe y qué se tiene que hacer? Sí. Muchas, sobre todo amas de casa, se quejan de esa parte. Es decir, ¿para qué voy a separarlos? Y como decías muy bien, viene el carretón y ahí se mezcla todo. Pues fíjate que anteriormente quizás se mezclaba. Hoy en día, si nos detenemos a ver el trabajo que vienen realizando las personas de ese camión, vienen abriendo las bolsas que recogen en las calles y ven qué hay de utilidad ahí y sacan el cartón y sacan el aluminio y sacan muchos residuos que los utilizan y los van colocando aparte. Entonces, la recomendación es que en casa empecemos a hacerlo. Sí, porque entonces les facilitaríamos ese trabajo a esas personas. Si nosotros incluso, dices, lo colocamos en una bolsa aparte, el cartón, y le ponemos una etiqueta que dice cartón, digo, entonces en esta parte ya ellos no tendrían que ir rompiendo porque a veces en ese trabajo que hacen, principalmente a veces se les cae algo del camión y pudieran haber residuos en la calle que tienen que ver con el camión recogedor. Entonces, tecnología ambiental, el campo laboral que tiene, además de que no es algo que se vaya a terminar finalmente siempre, mientras estemos en esta tierra, vamos a requerir de un trabajo y de una organización y de una interacción con nuestro medio ambiente lo menos impactable hacia él, ¿no? Por ejemplo, con la industria petrolera, cuántos fugas, ordeña de combustible, y hay una superficie sin duda afectada que también impacta en la agricultura, impacta en los ríos, impacta en la salud de la población. Entonces, ¿también los ingenieros en tecnología ambiental están capacitados para enfrentar este tipo de emergencias? Sí, recordemos que en el ambiente tenemos muy presentes tres aspectos y tres sistemas, que son el suelo, el agua y el aire. Y hemos tocado ahorita en esta charla algunos de esos elementos. Pero, por ejemplo, hablemos de cómo se contamina el aire, y tú hablabas de la industria petrolera y muchas otras industrias de transformación emiten muchas sustancias al aire. Y cuando estamos hablando de industrias que están muy cerca de una población, el impacto hacia la población, aunque precisamente no se note a corto plazo, pero sí a largo plazo vamos a tener una repercusión en su salud. La ingeniería en tecnología ambiental está prácticamente diseñada para estudiar estos tres sistemas. Tenemos, por una parte, el estudio sobre el agua, aguas naturales, aguas residuales, y cómo tratar esas aguas residuales para que las devolvamos a los ríos, o donde hayamos tomado el agua, muchas veces estas aguas van a la laguna, o muchas veces estas aguas tratadas van al mar directamente. ¿Y qué pasa con esos residuos, maestro? Ok, vamos a filtrar el agua, le quitamos, por ejemplo, si bien son aguas negras, quitamos todos los materiales que vienen justamente en estas aguas, la regresamos al río, ¿qué se hace con estos materiales? ¿O qué se podría hacer? Tu pregunta es muy buena y a veces realmente terminamos casi diciendo que paseamos a los contaminantes. Es correcto. El contaminante que viene en un agua, efectivamente en un tratamiento, va a quedar en el lodo. En el lodo, ok. Y ahora el agua ya quedó limpia, pero lo que tenemos es el lodo que está contaminado. Entonces aquí hay que dar otro tratamiento al lodo para poder disponer de él. Y después de un tratamiento de lodo puede ser que esto lo utilizas como abono, o le das algún uso para relleno, y eso te permite a ti que ya... Nunca podemos eliminar completamente un contaminante. Eso es lo que nos tiene que llevar precisamente a la conciencia cuando nosotros vayamos a ejecutar alguna actividad, ¿qué contaminantes le estoy aportando prácticamente al agua, al suelo, al aire? Porque va a ser muy difícil descontaminar. Por eso te hablaba hace un rato que atendemos muchas veces las consecuencias. Por ejemplo, el tratamiento de aguas es el usar la tecnología sobre una consecuencia de la contaminación en el agua. Pero ¿qué hubo antes para que el agua se contaminara? Es ahí prácticamente... Un proceso industrial. Sí. Y además tiene que ver... O humano, finalmente. O humano, sí. Entonces ahí es donde tiene que estar el trabajo, desde la causa y no en la consecuencia. Aunque te digo que hemos venido trabajando y lo hacemos en tecnología ambiental, también sobre la consecuencia. Pero actualmente hay que trabajar sobre la causa. ¿Qué está contaminando el agua? ¿Qué está contaminando el aire? Y ahí aplicar precisamente una bioingeniería, se llama. Es decir, ya utilizar un enfoque biológico, pensar en la vida ante cualquier actividad que vayas a realizar. Muy bien, maestro. Vamos a hacer una breve pausa de verdad que está muy interesante. La geohidrología es la ciencia que estudia las aguas superficiales, las aguas subterráneas y su relación con las rocas. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Ingeniería en Tecnología Ambiental En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos y o sistemas de vanguardia. Así como también, gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. Aprende, emprende y continúa tus estudios en la Universidad Tecnológica de Tabasco, con un modelo educativo práctico basado en competencias profesionales. Regístrate en www.utap.edu.mx Convocatoria abierta hasta el 22 de mayo del 2016 Universidad Tecnológica de Tabasco Formación Innovadora Estás escuchando 102.5 FM Sintonía UTAP La vulcanología es la que estudia los volcanes, así como sus características y los fenómenos presentes como las columnas de basaltos, los volcanes terrestres, los volcanes marinos y los fenómenos que producen erupción de cenizas en la atmósfera. Gracias por continuar con nosotros en este turno. Mi nombre es Marlene Escandón-Landa. Estamos platicando con el maestro, el ingeniero bioquímico José Alfredo Irineo Mijangos. Él es profesor de tiempo completo de la División de Química. Bueno, estamos platicando justamente de la ingeniería en tecnología ambiental y es un tema sumamente interesante, apasionante, porque todos convivimos con la naturaleza y cada vez los químicos, la industria nos está llegando a la salud, nos está impactando muchísimo. Por ejemplo, nosotros consumimos una papaya, consumimos una hortaliza, consumimos frutas, verduras, que cada día más el campo está utilizando químicos para poder producir para que sean de mejor calidad, de mejor tamaño, mejor paisaje y evidentemente con mejores ingresos para los grandes productores. Pero esto a la vez también nos está mermando en la salud. Tenemos cáncer, tenemos las grandes variedades de cáncer por donde le busquen, tenemos diabetes, somos más propensos a infecciones, y bueno, le podría hablar de muchas cosas, pero esto también se puede solucionar, profesor. Claro, se puede solucionar. Cuando dices que tenemos que agregar, por ejemplo, para la producción, por ejemplo, fertilizantes, esto nos lleva a que tenemos que producir una mayor cantidad en un menor tiempo. Es correcto. Y cuando nos llevan a esa limitante, entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque la sociedad lo está solicitando, porque hay que nutrir a alguien, que es a la sociedad. Entonces, esa velocidad con la que hay que producir a los alimentos nos lleva a que tenemos que hacer uso de la química. Es correcto. Y decías muy bien, y dijimos hace un ratito, siempre va a haber un impacto. Utilizamos fertilizantes y cuando las plagas van a llegar a nuestro cultivo, también hay que utilizar insecticidas y plaguicidas. Y eso va a... Más químico. Más químico, desde luego. Tú hablabas ahorita, por ejemplo, de las frutas, de hablar de una papaya. Se utilizaron muchos químicos para el cuidado de esa planta y para obtener ese fruto de ese tamaño, como dices, y con ese sabor que pudiéramos también solicitar en los frutos. Se utilizó mucho químico. Pero, si te das cuenta, en la actualidad se venden productos agrícolas orgánicos. Es correcto. Que son carísimos. O sea, una papaya que te cuesta cinco pesos por poner un precio, en el orgánico te cuesta veinticinco pesos. Esa misma papaya, pero evidentemente es libre de pesticidas, libre de fertilizantes. Así es. Es con fertilizante orgánico, pero de pronto también nuestra economía a veces no nos permite... No lo permite. ...acceder a... Claro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué resulta uno más económico que el otro? Pues, sí, se produjo en menos tiempo y en mayor cantidad. Y el otro, pues, le dieron el tiempo que requiere, ¿sí? La planta para... Para su proceso normal. Para su proceso. ...con lo que consumimos. Es correcto. Y vemos las etiquetas en los productos, vemos cuántas calorías, sobre todo en la par de calorías, cuántas calorías me estoy llevando. Lo que... Y cuanta aportación nutrimental, ¿no? Por ejemplo, la margarina comparado con la, este, mantequilla. La mantequilla. La margarina dicen que no sirve para nada. Pues, bueno. No tiene una aportación real de nutrientes. Total, sí. Puedes freír y puedes hacer lo que quieras y la mantequilla es diferente. O sáqueme de mi error o de el tabú en el que he estado siempre. Bueno. Es que aquí en la cuestión de mercadotecnia también de muchos productos, tanto se utilizan en su marca todo lo que tenga que hacer para la publicidad y demás de los productos. Hace mucho tiempo, por ejemplo, ahorita que hablas de... Me vino a la mente el yogur. Ajá. Y el yogur también nos los han, este, vendido como que... ¡Guau! ¡La panacea! Exactamente, sí. Entonces, ¿pero qué? ¿Qué pasaría para que pudiera aprovecharlo muy bien nuestro cuerpo? Ajá. Que pasara más tiempo en nuestro organismo. Porque al final de cuentas van microorganismos en el yogur, ¿no? Sí. La parte que vende es que van los microorganismos que te ayudarían a tener una mejor digestión. Digestión. Sí. Pero, ¿cuánto tiempo tardan ahí esos microorganismos para que realmente existen esa... Esa función. Esa función. ¿Les hace daño o no el ácido gástrico de tu estómago? ¿Los destruye o no los destruye? Del todo no nos presentan un estudio como tal. Ok. Que te llevara a sustentar. Ah, tienen muchísima razón. Hemos vivido engañados, señora, señor. Digo, lo que hace falta es que nos presenten mayor información sobre los productos que venden. Y ahorita mencionabas la margarina y la mantequilla. Es decir, ¿qué es lo que realmente está pasando? Entonces, también tenemos que hablar cuando hablamos de mantequillas, de la manteca, incluso, además, ¿de qué tipo de lípidos estamos hablando? Es decir, ¿de qué tipo de grasas? Pero qué rico saben los taquitos así o los frijolitos con manteca. Tú podrías identificar muy bien si alguien está haciendo chicharrón ahorita. ¡Dame cinco tacos! Eso tiene que ver con la grasa. La grasa animal nos da un mayor olor y un mayor sabor en las comidas. Sí, claro. Se utiliza y, claro, tú sabrás ahí cómo balancearlas. Las grasas vegetales no te dan tanto ese privilegio del olor y el sabor, pero sí ayudan, son más digestibles que las otras. Ok. Por eso, luego, usted tiene la lonja y no logra bajar de peso, evidentemente, nos hace daño y no hacemos ejercicio. Y regresando a lo que mencionabas de la parte de la química, ha evolucionado tanto la química y, sobre todo, la parte de biotecnología. Y la biotecnología tiene que incluso ver con la transformación de un alimento. ¿Podrías imaginarte que a un niño, por ejemplo, que actualmente llora porque lo vacunen, si tú les das a comer unas uvas, podrías estarlo vacunando también? Y ya no llora, y ya no llora. Entonces, haces una modificación en el alimento. En la alimentación. Es decir, gran parte de nuestras enfermedades, aparte de la carga genética que podemos traer, provienen de una pésima alimentación. Así es. Nuestro, yo he considerado que la parte que nosotros no nos informamos de qué es lo que estamos consumiendo, es ahí donde hacemos mal nuestra elección. Ok. Te decía que qué bueno que ya traen las etiquetas. Lo mejor sería que fueran muy éticos en el momento de ponerle la etiqueta a un alimento, ¿no? Pero puede ser que algunas empresas no lo estén haciendo y nos hacen lucir a un alimento como el guau, como decías, muy bien. Eso está muy bien. Pero, pues, habría que tener un poquito más de ética. No digo que no lo hagan las empresas, pero algunas otras habría que. Algunas se brincan, algunas. Ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, hablando de química con las vitaminas? Si recuerdas los suplementos alimenticios, hablar, bueno, no quiero hablar de marcas, ¿verdad? Pero sí los polvos para preparar bebidas y demás. Hace mucho tiempo solamente decía que era el polvo para preparar la bebida tal, de tal sabor. Posteriormente empezaron a aparecer que adicionado con vitaminas. Con calcio. Con A, de la A al zinc y demás, ¿no? Esto sirve para proteger al alimento. O sea, para conservar lo que dure más tiempo en el mercado. Así es. Y yo pongo, son antioxidantes las vitaminas. Coloco vitaminas en mi alimento, va a durar más tiempo. Y entonces, pero eso también hizo que como la gente estaba más preocupada por qué consumía, dijo, ah, ¿sabes qué? Contiene vitamina. Ah, bueno, esto es bueno porque yo necesito vitamina A. Así es. Entonces, se ha manejado un poquito la publicidad de los alimentos. Es mercadoteca. Es decir. Engañosa. Es decir, si ya los contenía, no estaba en mi publicidad. Pero ahora como la gente está preocupada por lo que come, entonces ahora sí lo incluyo en mi publicidad, en mi etiqueta que dice que contiene vitaminas y minerales. Y bueno, esta situación que de pronto nos pone en jaque. Nos acompañan también Isamal Hernández Pérez, ella es egresada de la Ingeniería en Tecnología Ambiental, Isamal. Hola, mucho gusto. Bueno, Isamal, a ver, coméntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia estudiando esta ingeniería? Pues es la, o sea, aquí en la universidad nos ofrece una gran variedad y la verdad cuando inicié, recién salida de la prepa, me gustó mucho. Tomé esta decisión de venirme aquí porque nos ofrece un 70% práctico y un 30% teórico. Entonces es una ventaja a comparación de diversas instituciones. Porque muchas veces he escuchado que pues otros, como que se enfoca más en el área de parte teórica y entonces muchos dicen, pues tengo ventaja de esto, tengo desventaja de lo otro. Y aquí pues en la universidad nos ofrece eso de que con respecto a cada materia que llevamos, vamos viendo por ejemplo el lado práctico. Es una donde nos permite pues aprender más, como comentaba el maestro, vemos diferentes, este, cada tema se sustenta. Ajá. Y cómo lo sustentamos, pues llevándolo a práctica, vamos conociendo cómo se van realizando o cómo vamos detectando, por ejemplo, como mencionaba, sobre los contaminantes. La carrera se enfoca más a como se mencionó en el área de aguas, suelo, aire. Y entonces nosotros ahí es donde vemos. ¿Qué te llama a ti la atención, Isama? De esos tres aspectos, ¿a qué te gustaría o en qué área de estas te gustaría especializarte? Me gusta mucho el área de aguas. El área de aguas. Bueno, pues ahí tienes chamba con la laguna de las ilusiones. Por poner un ejemplo. Exacto. ¿Cuál es tu proyecto que realizaste justamente a lo largo del estudio de la ingeniería? Ya para finalizar con lo que fue la ingeniería, se me dio la oportunidad, que es lo que ofrece la universidad, de realizar mi proyecto en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en CIDETEC, en el estado de Querétaro. Vaya, vienes de Querétaro. Felicidades. Gracias, gracias. Entonces, ahí el doctor Raúl Ortega me dio la oportunidad de realizar el estadía, realizando el proyecto de procesos ambientales o ecológicamente ambientales de los líquidos yónicos próticos, enfocado al electrodepósito de zinc. A ver, para la gente que no entendemos bien esta área, en español, coméntanos. Los líquidos yónicos hacen como que el sustento de utilizar en vez, lo que hace la función del agua, entonces lo tendría que hacer un líquido yónico. No específicamente tiene las mismas características que el agua, pero sí puede hacer la función. La función, ok. Lo que son los electrolitos o llamémosle así como que el agua o tú, que vas a realizar lo que es este, realizar electrodepósitos. En este caso, mi proyecto se enfocó más a evaluar este líquido yónico. Utilicé lo que fue el acetato de dos, ácido acetato de dos aminoetanol. En pocas palabras, utilicé un ácido, una sustancia ácida y una sustancia base, logrando así a ver qué tanto va a ser su función cuando yo quiera realizar un electrodepósito. ¿Y cómo te sentiste con ese proyecto? Muy bien, aprendí mucho. Este se enfoca más al área de electroquímica, entonces, cosa que aquí en la universidad sí me enseñan, o sea, me enseñaron lo básico y la verdad que sí. Te dieron la base para estar en donde fuiste. Pero te hicieron una propuesta interesante en este estadía. Coméntanos, rapidísimo, que se nos termina el tiempo. La propuesta fue, pues, seguir avanzando y, por ejemplo, lo que me comentaba el doctor, aplica todo lo que aprendiste, disfrútalo. Como es una gama de laboratorios, siempre me comentó eso de que aprovechas y utilizas tal equipo, ponlo en práctica. Y fue lo que él me comentaba y siempre me decía. Pero te hicieron una oferta educativa. Ah, exacto. A ver, coméntanos, rapidísimo. Bueno, pues, lo que el doctor me comentó que sí, pues, con mucho gusto me brindaba la oportunidad de realizar una maestría en electroquímica. Y es una oportunidad que, pues, gracias a la estadía profesional. Y a tu trabajo. Y a mi trabajo. Muchísimas gracias, Isamal Hernández Pérez. Ojalá te logres ir a Querétaro a estudiar la maestría. Y, bueno, regreses a Tabasco a implementar lo que hayas aprendido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Ella es Isamal Hernández Pérez, egresada de la Ingeniería en Tecnología Ambiental. Y también nos acompañó el ingeniero bioquímico, José Alfredo Irineo Mijangos. Maestro, muchísimas gracias. Pues, gracias por habernos invitado a tener esta charla. Y qué bueno que sirve, precisamente, de difusión. A veces, lo que tenemos en las aulas, como dices, o los laboratorios, pues, muchas veces queda ahí o queda en los alumnos. Y cuando tenemos la oportunidad de darle una difusión y poder llegar, precisamente, hasta los hogares. Así es, maestro. Sí. Y esta es la forma, yo creo, que la universidad coopera también con la sociedad. Muchísimas gracias, maestro Irineo. Mi nombre es Marlene Escandón Landa. Nos escuchamos en la próxima emisión. 102.5 es tu turno. Pásala muy bien. Hasta la próxima. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Es tu turno, 102.5 de FM. La perfecta en el aire.